¡Hola, hola! Mi nombre es Ilse y bueno, en este video te invito a ver cómo me aplico por primera vez esta mascarilla de carbón y de flor de loto. Es ideal para peles grasas con acné, puntos abiertos y todo eso. Así que si te interesa saber cómo se usa, qué tan me funcionó y por qué quedó así, te invito a que sigas viendo este video. Bueno, y entonces este es el video de mi primera impresión con este producto y bueno, se los muestro así. Es una mascarilla de carbón, especialmente para las peles grasas y bueno, aquí viene la forma de uso y pues vamos a ver qué tal funciona. Bueno, antes de eso les quiero leer pues la descripción del producto y dice, mascarilla de carbón y flor de loto con extractos naturales que ayuda a eliminar el sebo facial y las impurezas de la piel grasa. Elimina las células muertas y purifica los poros mejorando su apariencia y además mejora la elasticidad de la piel mientras la nutre. Bueno, su forma de uso es aplicarla en el rostro limpio. Yo ya me salí de bañar así que si me ven sin maquillaje y todo eso, pues es porque quería probar esta mascarilla. Yo recomiendo que la usen de preferencia en las noches o cuando ya te lavas tu rostro y ya no vas a salir y vas a descansar y todo eso. Pero pues como yo grabo con la luz natural del día, si lo hago en la noche y todo eso, pues ya no se va a ver como ahorita. Bueno, entonces ya tengo el rostro limpio y todo y ahora lo que voy a hacer pues es ponérmela y viene este hoyito como para que se abra más fácil. Viene así y como pueden ver es este, viene impregnado de un líquido como grisecito y pues quiero pensar que este es el carbón. A ver, la sacamos, voy a tomarla de aquí de un poco. Esta apretadita y bueno, viene así. Es como si hubieras metido una mascarilla, pues sí, en el lodo o algo así. Así viene y bueno, ahora la vamos a abrir para ponérmelas. O sea, pensé que la mascarilla iba a ser negra, pero negro el papelito o la telita, pero no me imaginé que viniera así como que impregnada de lodo. Bueno, de carbón, pues. Y bueno, está al revés. Viene así. Viene así. Para que pongas pues tus ojos, tu boca y todo eso. Ay, no sé. De haber sabido que venía, sí me hubiera puesto otra ropa, pero bueno. Este. Ni siquiera me agarra el pelito. O sea, consejo, agárrense el cabello. Bueno. Vamos a ver. Se pone aquí. Y bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si no se quedó aquí. Se quedó aquí la nariz. Es que es bien difícil hacerlo, porque si tengo una cámara, lo ponemos bien se explica. Bueno, ahí vamos a tener un proponemix. Por aquí. Y ahora un poco. Pero así, entonces esto va en la zona de un digo tazo. Así. Y. Me lo voy a poner así. Bueno, a ver. Me lo voy a acomodar bien, porque aquí frente a la cámara pues como que no se puede muy bien. Entonces voy al baño, me lo acomodo bien. Y pues regreso para que vean. Ya me fui a recoger el cabello y a tratar de acomodarla lo más que pude, porque ya se había como que pegado bien a mi rostro y no quise moverla mucho para que no se fuera a romper. Y bueno, pues el tip número uno, recógete el cabello si te vas a poner esta mascarilla. Porque de verdad es que viene demasiado impregnada. De este pues como tipo barrito que está hecho de... Ay, ya está, me manché la boca. De carbón y de flor de loto. Y bueno, otra cosa pues ponte, como te decía, ponte ropa cómoda y de preferencia hazlo en la noche ya que te desmaquillaste, que te lavaste tu rostro, que ya te vas a dormir y todo eso porque son 30 minutos de espera. Ya que se este haya pasado los 30 minutos o que la mascarilla esté totalmente seca, ahora sí te la puedes quitar y enjuagar. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Hasta el momento no me ha ardido la cara, no, este... Lo que siento es que la siento muy fresca. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues en este momento no sé, me siento como Leonardo DiCaprio en esa película de El hombre de la máscara de hierro, así me siento. ¿Qué más? Pues no sé, es la primera vez que la estoy usando y quise compartir este tipo de videos. Otra cosa es que yo no me había atrevido a usar esa o no me había llamado la atención, ya que como les he dicho en otros videos, esto de aquí es graso pero muy rara a la vez que me salgan brotes, simplemente es ese brillo y ese grasita que sale, ¿no? Esta parte de aquí es mixta pero aquí sí rara a la vez me llega a salir algún brote. Y la parte de aquí es muy seca así que bueno, ahorita me va a servir para ver con qué tipo de piel me va mejor. Obviamente yo creo que como dice esto es más bien para pieles grasas mixtas pero no tan secas. Entonces bueno, vamos a probar a ver qué tal me va en esta zona. Y les digo, no me había atrevido a usar porque pues sí, mi piel es grasa pero no exagerada y rara a la vez me sale algún granito. Pero ahorita estoy como en una temporada de que no sé qué le pasa a mi piel, supongo que son cambios hormonales y todo eso, pero en la parte de la frente me ha salido mucho brotecito. Entonces como esta dice que es para control de sebo, para piel grasa y todo eso, pues dije, ahorita es cuando la debo de probar y a ver qué tal me va. Y bueno, esta es la diferencia entre lo que ya se ha secado, se pone súper duro y en estas partes todavía está fresco, así que como soy una desesperada, me estoy echando aire. Y bueno, ya pasó más del tiempo, de hecho yo me estuve soplando para que esto se me secara más rápido y bueno, ya todo se secó, a excepción de por ejemplo estas cosas que como que se me quedó plegada la mascarilla y como que esas zonas pues tardan más en secar. Así que si puedes soplarte, ponerte un ventilador o algo para que se seque más rápido, lo puedes hacer. Por eso te recomiendo mucho, mucho que lo hagas cuando no tengas nada que hacer, cuando no tengas prisa y estés para relajarte y disfrutar de tu mascarilla. Y bueno, ahora lo vamos a quitar. Y bueno, a mí se me figura, esto se me puso totalmente tiesa la cara, se me figura que son como los pig nose, así que vamos a ver qué tal me va en eso. Y bueno, comenzamos a quitar desde las orillas hasta el centro. Me siento como las lagartijotas esas que tienen su cosa aquí. y bueno, de entrada la siento muy suave, pero pues ahora me la voy a enjuagar para ver qué tal me va. Y bueno, aquí se puede ver, solo me la retiré con agua, pero la piel se siente muy, muy, muy lisita. Y bueno, me la voy a secar para que puedan ver un poquito. No sé si puedan ver esta parte de aquí, pero yo la veo muy, muy, muy suavecita, como que todos los poritos se me cerraron aquí. Se siente muy suavecita. Sí me gustó. De hecho, aquí tenía así como puntitos blancos y ya no se ven tanto. Es algo que me gustó. De hecho, en la mañana cuando me estaba bañando, dije, ya me tengo que hacer una limpieza porque aquí se me ve los puntitos blancos y no me gustan. Pero no sé si se alcanza a ver, ya no se notan así. De hecho, ya se siente limpio y lisito. Y toda mi cara me gustó porque se me ve muy, muy, muy lisita. Y en el transcurso de toda la mascarilla, tenía mucho miedo porque dice que es una mascarilla para piel grasa o mixta. Y recuerden que esta parte yo la tengo muy seca y tenía miedo a que me ardiera o que se me acartonara así, súper horrible. Y no sentí en ningún momento ardor. También esta zona de aquí la tengo como que muy, muy, muy sensible. Y yo dije, me va a arder, me va a arder, pero no me ardió. Todo fue bien. Y bueno, yo me voy a arreglar un poquito la cara y les voy a seguir platicando mi experiencia y cómo me fue, si me gustó, no me gustó y todo eso. Y bueno, como vieron, es algo que se aplica fácil, pero como te había dicho anteriormente, recuerda amarrarte tu cabello. No te vaya a pasar lo que a mí que me embarré todo el cabello. Y ponte de preferencia una playera viejita, algo por si se te cae un poquito de la mascarilla, etc. Y bueno, como ven, esa mascarilla se concentra en lo que es especialmente el carbón y también los extractos de flor de loto. Y bueno, les voy a comentar algunos de los beneficios del carbón. Bueno, el carbón es excelente para purificar la piel y de preferencia la piel grasa y con brotes de acné. Ayuda a eliminar impurezas y bacterias. También absorbe el exceso de sebo facial. Ayuda a retirar células muertas y a minimizar los poros abiertos. Y bueno, el extracto de flor de loto te ayuda a calmar y a relajar la piel y en especial la piel sensible. Además, te brinda elasticidad a la piel y humedad, además de nutrientes naturales que la van a ayudar a que esté suavecita y muy bonita. Me gustó mucho porque ahorita no me puse ni BB Cream, no me puse primer, no me puse nada para que se viera como habían quedado mis poritos así tan bonitos. Y entonces solo me puse un poquito así casi nada de corrector y tantito polvo y listo. Entonces, me gustó mucho cómo se ve. Se ve suavecito, poros cerrados. Muy bien, se ve muy bien. Y bueno, pues esto fue todo. Gracias por haber visto este video y yo espero que les haya sido de ayuda. Si tú ya probaste esta mascarilla, no olvides compartirnos tu experiencia aquí en la parte de abajo. Y si no lo has probado, bueno, pues echa un vistazo a los comentarios. Pero esta vez comentan algo que sea de tu agrado o de tu interés. Y gracias por haber visto este video y nos vemos el siguiente fin de semana con un nuevo video. Bye. Y bueno, pues para empezar, el empaque es una manzanita roja. Y aquí trae su hoja y su tallito. Se abre de esta forma.